hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más hoy voy a preparar una deliciosa capirotada de tres leches espero y esta receta te guste y me acompañes a verla comenzamos aquí tengo cuatro bolillos ya están un poco duros ya que yo los estuve comprando dos días antes para hacer esta capirotada con un cuchillo voy a comenzar a rebanar lo esta es la medida que yo los estoy cortando y voy a continuar así aquí te muestro este sprite que yo utilizo para cocinar voy a ponerle a una charola con esta brocha de silicona voy a untarle el spray a la charola si no tienes spray como este le puedes untar aceite o mantequilla del que utilizamos para cocinar ahora voy a ir acomodando las rebanadas de pan ya que tengo todo el pan en la charola le voy a poner más spray arriba esto hará que quede bien doradito y lo voy a llevar al horno de la estufa por 20 minutos a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados recuerda que cada horno es diferente en lo que tengo el pan dorándose en el horno aquí voy a poner tres tazas de leche regular una lata de leche evaporada una lata de leche condensada me voy a ayudar de una cuchara para aprovecharla toda le voy a agregar una cucharadita de esencia de sabor vainilla y con un batidor de globo voy a mezclar después de 20 minutos ya saque el pan del horno aquí les muestro cómo se mira bien doradito aquí tengo esta charola de vidrio yo ya le estuve poniendo del mismo spray del que se utiliza para cocinar y se lo unté con una toallita de papel voy a comenzar poniendo una capa de pan ahora le voy a agregar de las tres leches que hicimos para que quede bien mojadito le voy a echar bastante leche ahora aquí tengo coco rallado pasitas secas y aquí lo que tú le quieras poner ya es opcional también aquí tengo grajeas voy a continuar poniendo otra capa de pan aquí en el canal también ya tengo la otra receta de capirotada la tradicional la que lleva piloncillo queso es una receta un poquito diferente pero muy deliciosa también aquí te va a aparecer en la pantalla una tarjetita con el enlace a esa otra receta para si gustas pasar a mirarla voy a continuar haciendo lo mismo hasta terminar de acomodar todo el pan ya que terminé de acomodar todo el pan le voy a agregar las tres leches que estuvo sobrando para que nos quede bien mojadita por último le voy a poner unas nueces pecan en la parte de arriba esto ya es opcional esto ya es opcional recuerda tú le puedes poner o quitar lo que a ti te guste esta es la forma en que yo la hago ya está lista para llevarla al horno solamente la voy a tapar y la voy a dejar ahí por 30 minutos a 350 grados fahrenheit si tú no tienes algún recipiente como esto lo puedes hacer en cualquier otro y la tapas con papel aluminio después de 30 minutos yo ya la retiré del horno y aquí estoy presionando con una cuchara para que miren como nos quedó bien húmeda y se mira súper súper deliciosa ahora solamente la voy a dejar enfriar un poco para servirnos ahora sí se llegó el momento de probarla vean nada más que delicia de capirotada quedó súper súper deliciosa espero y ustedes también se animen a prepararla ya que ahorita estamos en la temporada de la cuaresma donde este postre es el favorito si te ha gustado esta receta te invito que me regales un like que lo compartas con tus familiares y amigos también los invito a que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma muchísimas gracias cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias